La UNSA pone a disposición de la comunidad universitaria el sistema UNSA-P, una forma de pagar sin ir a la universidad. Para acceder a la plataforma, ingresa a https.unsa.edu.p slash UNSA-P. Después de colocar tu usuario y password, encontrarás los pasos para poder realizar tus pagos y generar tu código de pago. Una vez confirmado el concepto, presione en Sí para descargar el PDF con el código y las instrucciones. Le mostrarán sus datos ingresados, el concepto de pago, para que puedas realizarlo por cualquier agente BCP o a través de la aplicación móvil del BCP. En la sección Mis Códigos, puedes ver los pagos que tienes generados y la fecha de caducidad de estos. Esta información también será enviada a tu correo electrónico. La UNSA, implementando mejores servicios digitales para la comunidad agustina.